Y en otra noticia, 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 noticia Estudiante de 14 años, construye una bomba atómica, como proyecto científico Premio Nobel Otto, premio Nobel Google, ¿Cuáles son los primeros síntomas de Alzheimer? Que horrible, descuida, lo superarás en 3 segundos ¿Lo superaré? ¿Pero qué pasó? ¿Me dieron en la cabeza o...? Hola, soy Tom Cuando le reviso el celular y me tiene agregado como hamburguesa 2 Ya nada puede hacerme daño Aquí, comiendo con el amor de mi vida Amor del bueno, ya todos quisiéramos ser él Ya todos quisiéramos ser él ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Yo tuve suerte en el amor Ambos, querido Pollito Ese pollo todavía está vivo Puta, si no saben hacer, deben irse a su casa Mira este cabrón lo que está haciendo ¡Mirad! ¡Mirad! Quiero ver ahora quién se va a atrever a tomar mi gaseosa Sabio nada, tonto Y en otra noticia, 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 noticia Para noticiar a gente, bienvenido, noticia noticiosa Sabroso Yo a Ryan le creo un buen Porque no come mucho pollo Pero come casi todos los días polla El doloroso accidente de la hija de Daddy Yankee Con una uña ¿Qué? Que no hay noticias, ¿o qué? Mapache, qué porquería ¿Qué haces cuando ya no puedes más? Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Claro, ve, claro Es sabio Y con ayuda de Dios Podemos decir no A la debilidad Y en otras noticias, noticiosas, bien locas Locas, locas ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pinche pie! Novio no le compra nada en el cine Y se desmaya de hambre ¿Qué? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Gabriel Adonai Close 2 Yo no lo entiendo ¿Por qué con este emoji todo se ve sexual? Es excitante Suavitel Ay, es sí ¿Por qué me excita tanto? No sé por qué me expulsaron del catecismo Mientras tanto Ay, qué lindo, qué lindo dibujo ¿O qué? ¡Demente! Estamos contratando Aquí, enseñándole mi nuevo juego a mi hija Y la pregunta es ¿Cuál es? ¿Qué juego? ¿O qué? ¡No, no! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, no! ¡No le hagas eso! Te quiero, papi Julián peinado Porque eso es hipocresía Y a mí la hipocresía no me gusta, ¿me entiendes? Expectativa Obvio que sí Realidad Ay, ¿qué es esto? Sí, sí ¿Por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? Para todos los que se preguntaban de dónde sacaba plata Doña Florinda Para mantener los caprichos de Kiko ¡Qué carajo! Sin miedo al éxito, Ivana Sin miedo al éxito Mientras tanto, en YouTube Capítulo de los caballeros del Zodiaco Comentarios Mi papá no fue a mi nacimiento por ver este capítulo Ahora entiendo todo Está perdonado Torta de Elmo Expectativa Expectativa No, no Expectativa Realidad Puta, qué asco Y en otras noticias noticias Para noticiar a la gente bien noticiosa Que noticia, 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 noticia Mujer descubrió la infidelidad de su novio Por el reflejo de sus lentes en una selfie Bueno, uno se fija en los pequeños detalles La promo 2019, rayándose las camisas Igual que en los viejos tiempos Sí La promo 2020, rayándose las camisas En pain Soy infeliz Y odio aquí Entre chocolate y cerveza ¿Cuál de los dos le diste mal? ¿Qué? Entre Cholocat Cholocat y Cerceba ¿Qué te pasa, cerebro? ¿Qué te pasa? De la juventud Estoy agarrando señal, carnal Estoy agarrando señal, carnal Barbie Tú puedes ser lo que quieras ser Barbie Puede ser el espíritu que puedas ser Llama ya Compra Oye, Ande Estás usándolas Dici Dici Disípulo de Cristo Dici Dici ¿Dici qué? Dici Disípulo de Cristo Eres mi chat fijado Uy, uy, uy El amor El amor Ah, qué lindo Qué lindo Sí Dale, dale Toda tu ternura ¿Y tú? Mi chat archivo No, qué dolor Qué dolor Yo, disculpándome con mi mujer Por haberme ido con otra En su sueño Tengo que decirte algo Yo también Tenemos que terminar Me tatué tu no Mi vida Es una completa comedia Y en contra de noticias noticiosas Noticias 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 noticiosas Lo hacemos bonito Hay gente que me queda mirando Me dice Joven, ¿no te da vergüenza ser cómico? No, amigo Vergüenza me daría vender pelotas Y que nadie me compre ¿Ya? No quiero cantar más El mensaje de Anuel AA Que preocupa a sus fanáticos ¿Anuel canta? Más maleado Nunca ha sucedido Antes Después Más maleado Pero qué blanquitos más amables Banda, no me lo va a creer No me lo va a creer Chequea esto Chequea esto Qué maravilla Qué maravilla, chicos La octava maravilla del mundo Dios Es magnífica Yo en la iglesia confesándome Y que me parto un rayo, si miento Bueno, amigo Tú lo pediste Mamá, ya tengo novia Sí Bien hecho, amigo Qué bueno, hijo No la vayas a embarazar No, mamá Ella no quiere tener hijos Ya tiene cuatro Pero, ya ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? ¿Cómo, qué cosita linda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!